hola buenas tardes bienvenido a mi canal hoy les voy a hacer el detergente líquido que les prometí se los voy a hacer para que puedan desarrollarlo en su casa mire ya yo tengo algo adelantado acá porque es que este producto es bastante desagradable para diluirlo oyeron yo tengo un kilo de laurel en gel que lo venden acá en chile y lo empecé a diluir ya con el agua al final yo lo voy a dejar en descripciones todo todo el material que yo estoy utilizando absolutamente todo para que lo puedan hacer pero aquí vamos a ver paso por paso yo eche acá en este envase que tengo acá todo este kilo de laurel pero no poder ver y lo tengo y yo lo estoy tratando de diluir con la espátula con la con la batidora de inversión porque porque es fastidiosísimo para diluirlo sabes bien fastidioso porque queda así mire como se empelota el pelota de tal manera entonces éste con esto es lo único que me ha funcionado a mí para poderlo diluir porque queda queda muy empelotado entonces yo me ayudo con una espátula Ustedes pueden hacer 5 litros nada más para 5 litros es medio kilo nada más pero yo estoy haciendo 10 litros para guardar fíjense que yo hice 5 litros la semana pasada y rinde tanto porque se usa este se usa con dosis yo le echo a la lavadora 100 ml imagínense ustedes si rinde entonces este me encantó de verdad que me encantó el producto que hice de detergente y por eso se los estoy compartiendo para que ustedes lo hagan en su casa los productos son más fácil de conseguir así que vamos a seguir batiendo acá sé que van a escuchar la batidora los productos son más fáciles que van a escuchar la batidora conquistar la batidora los productos son más fáciles que van a escuchar la batidora los productos son más fáciles que van a escuchar la batidora de la batidora y enrique si hay todavía el grumo pero cocos o sea que si funciona porque hay que tener es paciencia el fruto Es un poco complicado Inclusive dentro de la Batidora Se quedan pedazos Hay que sacarlo Y batirlo Pero a mi sinceramente El jabón me encantó El detergente para lavar la ropa Me fascinó Así que por eso se los estoy compartiendo Y se los estoy dejando Para que ustedes lo hagan en su casa De verdad, verdad Que con esto no voy a tener que estar comprando Más detergente, más de una parte Eh, ya no queda Buenísimo Buenísimo Demasiado bueno Así que esta es la forma Como se debe hacer Fíjense que yo también estoy experimentando O sea La forma como se diluye Para mi había sido un problema Porque con la espátula no lo hubiese logrado nunca Y de verdad Que así Me funcionó Bien Me funcionó totalmente Ok Esto lo que voy a hacer Voy a echar agua Voy echando de la voz Voy echando de a poco Oyeron Y vamos a salir Muy bien Así que aquí no me va a caber Los 10 litros Entonces que voy a hacer yo Yo lo voy a sacar A otro recipiente Porque aquí no me cabe Definitivamente Por eso tengo algo aquí A la mano Porque lo voy a tener que hacer En los dos envases Porque ni el uno Ni el otro Me cabe Porque son 10 litros Y aquí ni siquiera Tengo los 5 litros Aquí ya eché 5 litros Y mire Está completamente lleno El El balde ¿Ves? Completamente lleno Así que Va a ser un poco difícil Que ustedes vean de ahí Lo que yo estoy haciendo Así que voy a tratar De bajarlo un poco Para bajarlo Tengo que colocar esto acá Bajarlo acá Vamos a ver si ahí Lo logran ver Lo que sí En fin Ahí lo bajé Vean como tiene espinita Eso no importa Porque al final Este Uno tiene que dejarlo reposar En el caso mío Como yo voy a hacer Eh Dos Diez litros Que voy a hacer yo Yo voy a A A sacar la mitad Y la otra mitad A lo mejor Le voy a agregar Los 200 ml De Blanqueador Entonces lo comparto 100 Y 100 A la final Después yo lo voy a Yo lo voy a unir ¿Ven? Entonces Voy a terminar De echar el agua ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí eché los 10 litros porque lo compartí vean acá también tengo el balde lo tengo lleno acá estamos lo que vamos a hacer es mover mover para que se mezcle cualquier blanqueador pueden usar pero es importante que le echen blanqueador para que la ropa le quede blanquita porque si no, o sea este jabón desengrasa y saca la mura como dice uno, porque yo lo probé pero es bueno que le echen un blanqueador bueno ahora vamos a echarle o vamos a agregarle el la midas de coco la midas de coco la midas de coco aquí tenemos la midas de coco en este caso yo voy a echarle y sólo voy a pesarlo que vean o costs lo voy a pesarlo ahora con¡ pues desde me voy a pesarlo Yo al otro le había echado como unos 20 gramos. Porque lo voy a medir con esto porque así fue como yo lo hice con el otro. Y como unos 20 gramos. ¿Verdad? Pero como yo voy a hacer dos, entonces voy a pesar, yo voy a hacer 10 litros, voy a pesar un poco más. 1,50 ml. 1,50 ml. Esto lo voy a usar acá, en la mitad. 1,50 ml. Y lo voy a mover. Siento, tengo que tratar de integrar. Vamos a mover el otro. Vamos a meter. 1,50 ml. Para integrarlo. Si yo más adelante siento que le falta un poquito más, voy a agregar un poco más. Pero me da tanto. Vamos a ver cómo funciona así. Lo que es un poquito profundo. Vamos a verlo. Ok. Ahora, mis lindos, voy a agregar la, el, la esencia. Pero fíjense. La esencia, ya no la tengo pesada acá. Esta esencia, yo la voy a ligar con productos que se llaman propilenglicol. ¿Eh? Yo casi no lo sé pronunciar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pesarlo. Y aquí le voy a agregar más o menos la misma cantidad. Y lo voy a ligar. Y allí, se lo voy a agregar a la mezcla. Se lo voy a abrir por acá, porque no tengo cuánto, me cuesta abrirlo. Ahí está. Ahí está. Ese producto es un fijador de fragancia. ¿Oyeron? Es un fijador de fragancia que lo vamos a utilizar para que la fragancia nos dure más que el producto. Ok, ahí lo estoy pesando. A lo menos ustedes no lo pueden ver bien. Pero acá, tengo que ver la pesa. Y acá, le eché otro pinguín y cola a la fragancia. Y ahora se lo voy a distribuir al sabor. ¿Eh? En este caso yo tengo... No, no es lento, si no lo veo. En este caso yo tengo 30 ml. Entonces voy a sacar 15. Y 15 para la otra. ¿Eh? Y voy a integrar. Siempre hay que integrar. Bueno, muchachos. Ahora, tenemos acá, y en el caso mío, yo tengo 400 gramos de sal común. ¿Eh? Como yo estoy haciendo 10 litros, son 200 gramos por 5 litros. Y yo estoy haciendo 10 litros, entonces son 400. Entonces yo voy a echar la mitad, acá, y a poco, oyeron. Eso se va echando de a poquito. Y se va moviendo. ¿Eh? Se va moviendo. Hasta que ella vaya espesando. Y se va moviendo. Exactamente, que ella empiece a espesarse. Pero, ¿saben qué? Yo debí haberle echado primero, el color. En este caso yo lo voy a echar color azul porque me gusta. Entonces yo voy a ir echando mis botas. Eso es al gusto. Y acá, acá, aquí, el que quiera un color más oscuro, lo va a poner más oscuro. El que lo quiera más claro, lo pone más claro. Yo en lo otro siento que me quedó muy clarito. También me gusta más oscuro. Entonces aquí, ya yo le eché un poco más de, ¿cómo se llama? De colorante. Porque el colorante debí haberle echado primero, sí. Antes de echar la sal que se me espeje. ¿Eh? Bien, aquí está azulito. De manera, voy a echarle otro poquito. Porque a mí me gusta ver en oscuro. El otro que hice, siento que me quedó muy clarito. Y yo quiero que me quede tipo huomo. Esta fraganza que yo estoy usando es la fraganza de huomo. Esa fraganza la venden, ¿oyeron? La venden en los sitios donde venden estos productos para hacer jabón, para hacer crema. ¿Eh? Ahí lo vemos, sin ningún problema. ¿Ok? Ya este está listo. Ahora se lo vamos a echar ahí. Al otro. ¿Ven? Vamos a ponerlo acá. Para que lo vean. Miren como queda azulito bonito, ¿eh? A mí me encanta el color azul para el detergente. Fíjense que la espuma que tenía se le ha ido disolviendo, ¿eh? Y algunos puntos blancos que tenía allí también. Entonces se va poniendo totalmente azul, ¿no? Me emociona haber hecho esto, de verdad. Porque yo he sufrido tanto por el jabón aquí en Chile. Porque el jabón, el detergente en Chile, es muy costoso. Entonces, amerita que usted compre un kilo de jabón, no sé. Yo he visto las bolsas, yo nunca le he comprado tan, tan grandes. Pero yo he visto las bolsas de jabón en 15, 20 mil pesos, 18. Veo que es muy costoso. Entonces, por eso me animé a hacer este jabón. Y de verdad que estoy feliz, porque siento que me quedó muy bueno. Miren, ahí está el jabón azulito, ¿eh? Azulito, azulito. Entonces, como... Tenemos que ponerlo bien espesito. Vamos a pasar a la otra. Mejor a que les dije que había que echarle 200 gramos, pero de a poquito. Eso va a depender también. Poco a poco, lo echando. Vamos a pasar a la otra. Yo siento, yo digo 200 gramos, pero es que va a depender. Ustedes tienen que ir echándolo y van a ir viendo el espesor. Si el espesor les gusta, perfecto. Si no... Mire, a veces, cuando uno echa los 200 gramos, si uno siente que está muy líquido todavía, ¿qué vamos a hacer? Que eso me funciona en la otra fórmula. Vamos a agregar otro poquito de amigas. Eso me funciona a mí en la otra receta. Por eso es que se los estoy diciendo, porque yo lo hice primero. Pues yo le estoy agregando de a poco más amigas. Dos tapitas más, ¿eh? Y lo voy ligando, lo voy moviendo, y ahí yo veo si espesa un poco más. Porque la amigas también lo va a hacer que él se espesa. Entonces lo podemos hacer a sal. ¿Ves? Ahí ya no tiene lo líquido que estaba antes, ¿eh? Ahí está, un poquito más, espesa. Después le digo exactamente la cantidad que se echó de amigas para que lo coloquen en su receta. Ahí eché cuatro tapitas más. Vamos a ver. Porque ya yo eché los 200 gramos de sal. Entonces no quiero pasarme de sal. Siento que la amigas es la que le faltaba. Eché como muy pocos. Esto lo venden por litro. Así que... Ok. Es bastante jabón y todo eso, echando sal. Ahora sí, el barbón espesor, ¿eh? Que le faltaba amigas. Y le faltaba sal también. O le falta todavía. Todavía espesor. No está en el punto en que yo quiero que esté. Miren qué maravilloso. Es cuando usted ve esto, que usted siente que sale el jabón. A usted le gusta. Y la cuestión es los... El efecto. El efecto en la ropa. Porque yo... Mire. Aquí hay jabones, perdón, que no sirven para nada. Este, de verdad. Que yo no sé cómo los hacen. No sé. Pero hay jabones que no sirven para nada. ¿Eh? Ahí sí, está espeso ya. Pero siento que le falta todavía. Ok. Ya lo he hecho exactamente. Lo que pasa es que acuérdense que aquí hay más de un litro. Más de cinco litros en este envase. Porque yo no... Yo no dividí en los dos envases. Hay diez litros en total. Mire, ahora sí. Mire qué maravilloso. Yo después voy a tomar el teléfono. Se los voy a colocar aquí para que lo vean. Mire qué maravilloso. De verdad que me gustó. Me encantó. Lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a cambiar la cámara para acá. Aquí voy a agregar también, porque no me pasa lo mismo que ya. Cuatro tapitas de amigas más. Que esos son como 20 gramos más. O sea que en total serían entre 70 y 80 gramos de amigas. ¿Voyeron? Amigas de coco. La amigas de coco es una grasa. Que se utiliza para emulsionar. Por eso es que... Y para que dé espuma. Bien. Pues acá voy a ir echando la sal. Cuatro a poco. Uy, se me cambió la cámara y no me di cuenta. ¿Sabes? Aquí voy a ir echando la sal. Voy a echar todo porque yo sé que le va a faltar un poquito a lo mejor. Es un huevo, un huevo, un huevo. Y ya sé que este de acá, del lado de acá, ya se le puso un poquito. Y yo voy a pesar otro poquito de sal. Porque siento que le faltó. Y es mucha agua. Y entonces, a mí me gusta que quede bien espeso. Vamos a ver. Y teníamos cuatrocientos gramos. Vamos a empezar por ciento. Vamos a ver. Y en total estoy utilizando seiscientos gramos de sal. Trescientos y trescientos. Miren qué maravilloso. Miren qué maravilloso. ¿Oyeron? Miren. La verdad que les va a encantar esto cuando lo hagan. Les va a encantar. Este quedó como yo quería que quedara. Miren. Miren qué maravilloso. Este está listo. Este le faltó como yo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ahora sí, estamos listos. Vamos a terminar de agachar esta sal que está acá, porque no la voy a botar, ni la voy a echar de macular. Vamos a terminar de agachar. Prefiero que me quede un poco más espeso, como quedó. Y listo. Se hace bien de más. Y ustedes cuando lo saquen del envase, va a ser mucho más cómodo, porque vamos a utilizar menos cantidad. Miren, ustedes pueden usar las fraganzas que ustedes quieran, de verdad. Es maravilloso este jabón, maravilloso. La verdad es que, este, yo no vuelvo a comprar jabón más nunca, ni el día. Más ni el día. Y si allí, me van a esperar un poquito. Porque voy a buscar un embudo, que me lo traje para acá, para que ustedes vean como yo envaso este jabón. Vamos a ir. aquí tengo mi envase a ver voy a poner la cámara un poquito por acá y con ver lo que estoy haciendo voy a poner la cámara y con ver lo que estoy haciendo miren esto no se si logran distinguir el espesor del jabón maravilloso 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 colectivo maravilloso 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Piense que se acentó completamente, no tiene espuma. Y para echarlo acá, debe estar sentado porque si no, se llena todo de espuma. Si no, quedó muy bueno. Muy pero muy bueno. Qué maravilloso. Maravilloso muchachos. Aquí tengo el otro galón para ayunarlo. Por eso que les dije que eran 10 litros lo que yo estaba haciendo. Maravilloso. 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 Ok. Yo quiero agarrar el teléfono. Aquí tengo las manos llenas de jabón. Pero yo quiero agarrar el teléfono porque yo quiero que ustedes vean la consistencia del jabón. De él.